Y nosotros ahora pasamos a la zona de Pedro Juan Caballero para hablar de lo que ha sido esta incautación, mega incautación, mil kilos de cocaína en unos paquetes bastante especiales. Gilberto Ruiz Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Asimismo, más de mil kilos de cocaína en realidad fue la incautada en este operativo realizado por efectivos de la Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas que allanaron una vivienda ubicada en el barrio Mariscal Estigarribia, a unos 600 metros de la línea internacional. Y realmente llamó la atención de los intervinientes, incluso los sellos que tenían estos paquetes de marihuana que eran en total más de 1.100 paquetes. Los hallados también habían precursores químicos. Aparentemente esos precursores iban a ser utilizados para aumentar el volumen de la droga y tenía como destino, según los datos que maneja la Senad, el mercado brasileño. Dos personas fueron detenidas durante este procedimiento. Uno de ellos es Diego Augusto Vázquez Duarte, brasileño de 28 años, y su pareja Rosana Jiménez. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía. Según indicó el fiscal interviniente, el interino de la unidad de lucha contra el narcotráfico, José Luis Torres. Hay un detenido, un ciudadano brasileño, Diego Augusto Vázquez Duarte. Ahora, doctor, aparte de la droga, también se encontraba un precursor químico. Aparentemente, ¿a qué se preparaba para la terminación del producto? La preparación no veo, ahora sí la guarda, lo que podemos destacar, porque está en una habitación aparte. ¿Sería un aguantadero, entonces, doctor? Un depósito. Un depósito donde se guardan estas drogas para después, seguramente, otra persona viene a retirar del lugar. ¿Cuál es la procedencia? Y estamos en plena tarea de inicio, ahora, de esta investigación, y creo que con el avance se tendrá más resultados. Como ustedes han observado, hay precursores también para, hay pasta base y otros componentes que también son para aumentar el quilaje. ¿Todo es un subjetivo serio también identificatorio? Tienen, tienen, tienen denominaciones, tiene dibujos, tiene colores, entonces, así son clasificados estas drogas.